Bueno, estamos trabajando un poco en lo que es la limitación de lo que es las sendas para transporte público. La idea es plantear dos sendas para transporte público, dos trochas para transporte público, que es un poco la necesidad de darle un poco de agilidad al circuito de los sistemas de transporte en los horarios pico. El sobrepaso de ellos de los mismos hace que se reduzca un poco el tiempo de viaje entre la avenida Mitre y la avenida Roque Pérez, digamos en la hora pico, en la junín, cuando va de Roque Pérez a Mitre, se reduce bastante el tiempo de viaje con este tipo de intervenciones. Bueno, se elimina definitivamente en todos los tramos los bordillos, están colocando unos bastones que tienen una particularidad que el material permite que sean flexibles. Sí, la idea de la flexibilidad, no hacer un elemento rige o un bordillo de hormigón, era la posibilidad de alguna eventualidad, algún vehículo puede, un vehículo que transita por la trocha de los vehículos, pueda llegar a entrar en la trocha del transporte y así desviar. Esa es un poco la idea. Y bueno, permitir el estacionamiento, una senda para circulación de los vehículos y dos sendas para transporte. Es también la senda para transporte importante tener en cuenta que la idea es que también circule el sistema de transporte de taxi, remise, cuando están cargados los vehículos, la idea es que circulen, cuando están descargados el sistema de transporte de taxi, remise, circule por la senda de los vehículos para cargar o tomar pasajeros. Sabemos que el movimiento mayoritario arranca con el inicio del ciclo lectivo, supongo que la idea es la puesta a punto para esa fecha, ¿no? Sí, es un poco la idea, por eso las molestias las estamos ocasionando ahora un poco en vacaciones, para evitar, para llegar a marzo con estas obras hechas y también con un poco la costumbre de la gente, ya acostumbrándose un poco al nuevo sistema y alguna nueva modalidad. ¿Solo en la Junín o en alguna otra calle del centro? No, solo en la Junín, que es el punto donde hay que, a ver, que es el que tiene problemas a veces a la tarde, a la tardecita, cuando la gente sale del centro y se dirige a los barrios nuevamente, a la zona periférica, es ahí donde se genera la concentración de pasajeros y se genera el retardo de los pasajeros. ¿Qué estuvieron haciendo tanto en la Francisco Aro como en la de Ravenmacher, que son manos únicas? Bueno, esa es un poco la idea desde que vinimos de la gestión, ya veníamos pensándole, las intervenciones y dar un poquito, volver a reapuntar un poco lo que es el transporte alternativo y la bicicleta. Entonces empezamos a plantear la ciclovía, que era una ciclovía antigua que ya estaban ahí, era poner un poco de vuelta, trabajar un poco con la demarcación horizontal, vertical, y bueno, delimitadores físicos para que los ciclistas puedan tener la seguridad de transitar tranquilamente por ahí. ¡Gracias!